Y seguimos en Pasión Rosalina, vamos a hablar con el presidente de la asociación, Mario Jean María, la voz máxima de la dirigencia del fútbol local. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, la cuarentena, el pensamiento de Jean María sobre esta situación, sobre el contexto, sobre un mundo nuevo que solamente vamos a transitar después de esta pandemia y preguntarle el análisis de lo que está ocurriendo, Jean María. Hola a todos, un gusto saludarlos. Y bueno, estamos viviendo una situación atípica, extraordinaria, desconocida para todos, creo que no solamente para nosotros la gente del fútbol, sino que para toda la humanidad. Es una pandemia mundial de características impredecibles, cuyo origen se desconoce y las consecuencias también. Yo creo que el gobierno nacional ha actuado con mucha cautela, con mucha prudencia y con mucha anticipación en este caso. O sea que la experiencia de lo que ha sucedido en los países asiáticos y en Europa nos permitió a nuestras autoridades tomar decisiones adecuadas y que tendientes a preservar la salud de la población. O sea, poniendo las vidas humanas por adelante de, a lo mejor, de otros factores que el mercado a veces reclama, como es la economía, la actividad productiva, que si bien son importantes, no hay nada comparado con la vida humana. Todos estamos sacando experiencia en este tema. No hay un manual de instrucciones que nos permita establecer una guía de procedimientos ante una situación que es inédita. Así que, bueno, lo más adecuado me parece que... Más allá de esta parálisis en lo económico y también en lo deportivo, la pregunta pasa por si hay un contacto permanente con los clubes. Estamos en contacto permanente con toda la dirigencia del fútbol local. Con los representantes de todos los clubes tenemos varios grupos armados, ya sea de WhatsApp o de videoconferencias. Y así vamos diariamente, diría que monitoreando cómo está la situación de cada uno de ellos y a su vez los que integran los distintos grupos de las disciplinas, ya sea de futsal, de fútbol femenino, fútbol infantil, y todo lo que organiza la asociación. Así que ahí se van volcando todas las novedades. Así vamos conociendo entre todos y también vamos difundiendo dónde se necesita volcar alguna ayuda y distintas gestiones que estamos encarrilando a través de contactos a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros en lo económico a principio de temporada habíamos dispuesto una ayuda importante para todos los clubes que participaban en el torneo solidario. Acreditamos en sus cuentas una suma cercana a los 3 millones de pesos, con lo cual todos los clubes pudieron afrontar los compromisos iniciales para poner en marcha las actividades y bueno, esto después a lo largo de la temporada se iba incrementando y bueno, también hicimos entrega de balones para todos los equipos del fútbol infantil. Reina la incertidumbre, todavía no se sabe en qué momento va a empezar un poco a normalizarse la vida de todos nosotros. La idea de la Rosalina en cuanto a la vuelta del torneo seguramente tiene que ver con estas decisiones del Ministerio de Salud, pero más allá de eso, ¿en qué mes se podría concretar y además con qué formato de torneo podría volver el fútbol local? Sí, evidentemente la incertidumbre es el denominador común en esta situación. Es muy difícil hacer pronósticos de cómo van a seguir los torneos, de cómo se va a jugar o a partir de cuándo, ya que las mismas autoridades están advirtiendo de que precisamente las actividades deportivas no están dentro de las prioridades. Creo que las actividades deportivas, las culturales, las escolares van a ir poco a poco flexibilizándose. En el caso de lo deportivo empezarán con los profesionales que a lo mejor tienen la posibilidad de jugar sus competencias sin público, ya que cuenta con el auxilio de los aportes de televisión. Nosotros a nivel amateur, los clubes se nutren de lo que puedan recaudar por entradas. En el día de los partidos es cuando ven a las familias, a los padres, pueden cobrar una cuota, pueden invitarlos a colaborar con alguna rifa, con alguna actividad extra que se esté organizando en el club, recaudatoria. Así que bueno, vamos viendo de acuerdo a las circunstancias. Empezamos al principio a hacer algunos pronósticos, algunos planes. Mirá, si empezamos a jugar en mediados de abril, fines de abril, principio de mayo. Bueno, ya eso lo hemos dejado de lado. Muy bien, Mario, agradeciendo su deferencia y su amabilidad de poder darnos esta entrevista, queremos que les deje un mensaje final a toda la comunidad de La Rosalina, a los clubes, a los jugadores, a los dirigentes, un poco para cerrar esta nota. Bueno, finalmente, ¿qué le puedo decir a toda nuestra comunidad deportiva? Que realmente estoy profundamente conmovido por todas las muestras de solidaridad, de apoyo, de compromiso, de contención que están brindando a través de todas las instituciones. Las chicas, las medianas, las grandes, las de fútbol de campo, las de futsal, todas, quien más, quien menos, se han organizado para acercar un plato de comida a la gente, para entregar alimentos, para entregar ropa, para permitir que en sus instalaciones también puedan pasar la noche, aquellos que están en situación de calle, o para que puedan asearse a través de sus vestuarios, de la utilización de sus sanitarios. Así que, bueno, realmente creo que en cada club de la asociación, y no solamente de la asociación, sino también de todo el resto de las disciplinas, se están escribiendo páginas de heroísmo, de solidaridad y de contención, que merecerían ser destacadas y apoyadas mucho más de lo que están haciendo. Yo apelo a que también las autoridades, que si bien están recibiendo pedidos de toda índole, también apoyen estas cruzadas que se están organizando a través de las instituciones barriales, de nuestros clubes.